¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Viripal, aquí es un nuevo vídeo y como veis, un nuevo vídeo de Minecraft y como dice en el título, voy a intentar sobrevivir en un mundo de Minecraft que cada 30 segundos hay una catástrofe natural no es... bueno, a lo mejor no son tan naturales, pero hay catástrofe, es todo un mundo lleno de caos pero antes chicos, tenéis que hacer una cosa por mí y es suscribiros y activar la campanilla de este increíble canal para que os avise de todos mis futuros vídeos y directos que vaya subiendo, aunque ahora mismo no estoy haciendo directos pero muy muy pronto se vienen montones de directitos y dicho esto, también seguidme en mis redes sociales que estarán en la descripción del vídeo y en el comentario fijado del mismo y ahora, cuando dé una cuenta atrás, empezará este caos y yo pues lo que voy a intentar es crearme pues algo de madera, en plan una casa de madera pues para sobrevivir por si cae granizo, por si caen espadas o por si cae, yo que sé, por si cae lo que sea así que en 3, 2, 1... bien chicos, como veis, empieza el caos y yo pues por supuesto voy a aprovechar esos 30 segundos que tengo para crearme ya, yo que sé, una casa de madera o ponerme debajo de algo porque es que necesito toda esta madera, así que voy a intentar hacerlo lo máximo, más rápido posible y sobrevivir, porque a lo mejor, yo que sé, caen rayos, caen, yo que sé, puede caer incluso monstruos, zombies, etcétera, etcétera así que lo que voy a hacer es lo más rápido posible crearme ya todo esto y ya va a quedar en 3, 2, 1... vale, vale, como veis, lo habéis visto, lo habéis visto han caído zombies, bueno, antes lo digo y antes ocurre chicos necesito, necesito salir de aquí vale, 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 vale vale, han caído zombies o están reapareciendo zombies maldita sea vale, voy a tener que quedarme por aquí quedan 8 segundos estoy, estoy muy mal, estoy muy mal chicos espero que no, no me caiga nada encima vale, me voy a poner esto por aquí Que ha caído, no sé que No sé que ha caído, pero Tengo problemas Tengo muchos problemas, porque ahora mismo Estoy rodeado por Por no sé, hay un montón de zombies aquí Y no tengo nada, o sea, no tengo espada No tengo armadura, no tengo Absolutamente nada para poder Defenderme, pero bueno, voy a hacer esto Vale, voy a hacerme la armadura Y que va a caer ahora en unos segundos Voy a colocar esto aquí Para poder crearme, pues, aunque sea Unos palitos y Yo que sé, una espada, vale ¡No! Vale, como habéis visto, pues Ha habido una explosión y yo contra eso, pues, no puedo hacer Nada, contra una explosión No puedo hacer absolutamente nada, así que bueno Voy a intentar sobrevivir otra vez A ver si esta vez me sale bien Aunque bueno, no tiene toda la pinta Vale, cinco segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Vale, me quedo aquí, en el fin de abajo Por si cae yo que es un trueno o ¿Qué es eso? Vale, no sé qué es eso, tío Vale, vale, vale No voy a perder mucho más tiempo Voy a ir directamente al grano Así que voy a hacerme todas las espadas Todo lo que pueda Toda la armadura y todo lo que pueda A ver, armadura no me voy a poder hacer Porque no me va a dar tiempo En 30 segundos A ir a, yo que sé Vale, me creo esto Esto de nuevo, vale Cuatro segundos, me coloco esto por aquí No, 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 no Vale, cógelo, cógelo Vale, explosiones, explosiones, explosiones Otra vez Vale, 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 vale Vale, vale Explosiones, explosiones No pasa nada Sobrevivo, sobrevivo Vamos Vale, yo de mientras voy a ir cogiendo más madera Aquí he sobrevivido Vale He sobrevivido A las explosiones Lo malo Que estoy lleno de fuego Y eso es un problema Oh Palos, palos, palos Vale, ahora voy a aprovechar Para irme por aquí debajo Porque quedan Unas segundas Así que voy a meterme por aquí Que se escucha No sé qué está pasando No sé qué está pasando Pero Vale Ya tengo un pequeño refugio Más o menos Un pequeño refugio Hay lava por todas partes Vale, ahora Lo que ha caído es lava Vale, así que voy a coger Esto rápidamente Y diréis Virbala que no tienes comida Lo sé No, 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 no Maldita sea la lava Me va a matar a la lava Maldita sea En fin No pasa nada porque No voy a perder los objetos De mi inventario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está? ¿Qué pasa aquí ahora? No, no me lo creo No me lo creo La gravedad La gravedad Y voy a morir obviamente No he muerto Pero la gravedad La gravedad Estos trucos Y morí Bueno, no pasa nada Porque ahora mismo Sigo teniendo mis Mis objetos Me he puesto para poder tener los objetos Porque es que si no Esto va a ser prácticamente Imposible Así que voy a coger rápidamente Voy a coger rápidamente esto Y voy a ir directamente ¿A dónde? Más explosiones, ¿no? Vale, vale Esos son rayos Son rayos Vale, vale, vale Socorro 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 Vale, vale No pasa nada No pasa nada Lo que tengo que hacer es Colocarme aquí Voy a colocar aquí Mi pequeña base secreta Más o menos Mi base secreta Aquí es donde voy a reaparecer Siempre que Siempre que muera Vale, voy a intentar Hacerlo lo más hondo posible Para que así pues tenga Más Más posibilidad de sobrevivir No sé muy bien Qué es lo que está pasando ahora Así que Yo voy a pasar Olímpicamente de todo Y voy a colocarme Aquí Y aquí voy a dejar Un spawn point Perfecto Ahora cada vez que muera aquí Bueno, cada vez que muera Voy a reaparecer Aquí Así que Voy a hacerme ya Lo que viene siendo Mi Las cosas Básicas Las cosas muy básicas Como por ejemplo Un pico De madera Y voy a ponerme A picar ya Y a conseguir pues Una espada De De piedra Aunque sea Es importante No sé muy bien Qué es lo que ha pasado ahora Creo que ha pasado lo mismo De antes En plan Sí, sí Como lo que tienen Los endermans ¿No? En fin Da igual No me importa La verdad es que yo quiero conseguir ahora mismo Un poco de piedra ¿Vale? Voy a conseguir esto de piedra Perfecto Una poca de piedra Y ahora Se viene algo más Vale No sé muy bien qué ha pasado Ha quitado algo Supongo yo que será gravedad O a saber tú lo que es Pero bueno En fin Yo voy a seguir construyendo un poquito por aquí Vale Está cambiando bloques Vale No Vale Ha cambiado bloques Vale No pasa nada Vale 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 Ha habido un pequeño Wow Ha habido una cosa muy extraña Lo que ha pasado Pero bueno No pasa nada Mientras Siga teniendo mi casa bien Y todo eso Me sirve La verdad O sea Me recontra sirve Vale Esto Vaya No tengo más Más palos Vale Cojo los palos Esto por aquí Vale Esto por aquí Vale Ya tengo un poquito más de De protección Vale Ha pasado algo Pero no me he dado cuenta Oh son creepers Vale 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 Los creepers Han venido ahora Aquí a molestar Así que voy a colocar A ver si puedo Esto aquí Perfecto Y ya está No creo que venga ningún creeper ¿No? Por si acaso le voy a dejar eso ahí Porque es que quiero sobrevivir Así que voy a conseguir un poquito más de Vale Ahí está Una lluvia de flechas Vale 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 Por eso quería estar cubierto Porque fijaros Ahora llueven flechas Así que Yo creo que ya podría salir Ya tengo todo lo que necesito Así que voy a coger La La mesa de crafteo Y voy a ver si Si puedo encontrar Una cueva Lo antes posible Eso sí Los creepers Los creepers Muere, muere, muere Vale, vale Muerto el creeper El otro ha muerto Esto va a ser muy chungo Vale 30 segundos Un nuevo caos Vale No pasa nada O eso es lo que creo A lo mejor ha salido más lava O vete tú a saber Ahora mismo estoy encerrado O sea No puedo salir de aquí Lo veis, ¿no? O sea No puedo hacer absolutamente nada Está todo Un caos completo O sea El mundo ha cambiado Vale Todo está en ruinas Prácticamente Y yo estoy en mitad Y ahora va a salir Esto es una locura Lo que estoy haciendo Es una auténtica locura No lo hagáis en casa, niños No lo hagáis Porque esto va a ser Vale Flechas, flechas Vale Me escondo aquí Me escondo aquí Perfecto Otra lluvia de flechas Perfecto Ya ha pasado Y ahora ya me puedo ir de aquí O sea Todo esto Ha cambiado completamente Vale Casi eso me mata Pero bueno No pasa nada Voy a ver si Si puedo salir bien Por aquí abajo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Se va a acabar Y voy a morir Y voy a caer Voy a caer Vale No pasa nada Chicos No pasa nada Es que No puedo hacer nada Contra la gravedad Si estoy en la calle Así que Voy a intentar Vale Voy a ver Que pasa Y voy a ver Si puedo sobrevivir Un poquito más Vale 3, 2, 1 Vale Y que es esto Vale No se muy bien que es Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Me he asfixiado En una pared O sea No entiendo nada Vale Ahora mi spawn point Ha cambiado O sea Que leches No 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 Voy a morir No 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 Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir O sea Que narices O sea Esto es como Madre mía Esto es super complicado Es como No No puedo O sea No puedo hacerlo No puedo hacerlo Voy a morir Ya todo el rato Chicos Se acabó Voy a morir Para siempre Esto ya es Un caos total Estoy muerto Chicos Se acabó Mi vida Se acabó Voy a morir Chicos No he podido Sobrevivir Es demasiado Esto es para mi Es demasiado Se ha hecho de noche Ya Esto ya estoy En mitad de la nada El spawn point Se ha roto Esto ya Es Mi muerte segura Adiós Mundo Adiós No Y encima Ahora caen Explosiones Adiós Mundo cruel Adiós Adiós Adiós